¿Cómo están mis queridos suscriptores? Les saluda Carlos Tinoco, mis queridos amigos de la página Los Hijos de Tinoco TV. Como yo siempre he dicho que estaré apoyando el talento nuevo de la música vallenata, hoy tenemos a Andri, nació en la ciudad de Venezuela, sus padres son colombianos y realmente está radicado ahora mismo en estos momentos en la ciudad de Valle del Parque. Nació en Venezuela, pero sus padres son colombianos, tiene su cédula colombiana, él viene siendo colombo-venezolano. Así que nosotros aquí no es juzgar si es venezolano o es colombiano ni nada, solamente vamos a ver el talento del artista. Y Andri es una persona que ha salido adelante poco a poco, ya tiene su estudio de grabación allá en Valledupar, ha ido a los estudios de Rolando Ochoa, ha sonado en varias emisoras en Valledupar, pero realmente el man quiere que yo muestre su talento en redes sociales, ya que hay muchas personas que quieren hacerse conocer, por lo menos que digan si tiene talento, no tiene talento, si es una persona que realmente merece salir adelante. En una tarde gris, te vuelvo a ver después de tantos años. Un gran personaje que no puede dar muchas sorpresas más adelante, pero como yo siempre he dicho, la idea aquí es que cante Vallenato, Vallenato, y eso es lo que vamos a ver nosotros ahora, pero eso sí, juzguemos, digamos hombre, el man canta bien, no canta bien, pero eso sí, con respeto. Ustedes saben que yo soy un crítico de la música vallenata, hasta muchos dicen que yo tengo la lengua mala, pero bueno, a mí me gusta hablar con la verdad, y la verdad, voy a descubrir este talento junto con ustedes, ya ustedes saben, vamos a escuchar unos cuantos temas. Estoy abriendo otro camino a mi vida, voy de partida hacia la felicidad, y voy dejando un lado la mentira, para acodearme con la verdad. Toca colocarlas por segundo, porque a veces el derecho de autor o el contenido reutilizado a veces no me lo permite, pero eso sí, estaremos brindándole a todas esas personas nuevas para que hagan parte de este proyecto, del programa que tendré yo, que se llama En Busca de Talento Nuevo en la Música Vallenata, apoyando al talento nuevo. Así que mi gente, ustedes saben, vamos a descubrir a este pelado, vamos a quedarnos en este video. Aquí estoy de nuevo con mi canto, yo nunca he perdido la esperanza, porque yo no creo en el fracaso, yo soy de los hombres que muestran su raza. Aunque mis sueños no se han cumplido, yo sigo siendo el mismo de siempre, soy como hermano de mis amigos, y por mi familia voy hasta la muerte. Soy un velero en el mar abierto, que lucha contra las tempestades, soy como el águila del desierto, que vuela y no hay a donde posarse. Pero a pesar de los malos tiempos, yo sigo insistiendo, yo soy un soñante, y aunque un día yo me muera de viejo, yo sigo insistiendo, yo sigo adelante. Yo no me rindo, yo voy pa'lante, yo no me rindo, Dios es muy grande. Para la linda Sara Belén, la princesa de Juan José Ortega, y la yuge, fruto del amor. La vida tiene muchos caminos, y cada quien elige su arte, pero donde nos ponga el destino, hay que ser valiente, hay que ser constante. Yo canto porque yo soy cantante, y hay que luchar por lo que se quiere, yo soy un robador ambulante, yo soy un guerrero que busca la suerte. Será porque yo soy provinciano, que tengo la humildad y el coraje. Será porque vivo enamorado, que tengo un sentimiento muy grande. Yo siempre he respetado a mis mal, yo amo a mis padres, quiero a mis hermanos. He tenido trompiezos muy grandes, y aunque me resbalen, vuelvo y me levanto. Yo no me rindo, yo voy pa'lante, yo no me rindo, Dios es muy grande. Así como lo es mi amigo Joaquín Cuellos, mi cirujano en Cali y el Valle. Aunque a veces hay momentos de tristeza y dolor, aunque a veces hay ratitos que me duelen el corazón, aunque da mucha notaria, cuando se pierde un amor, aunque a veces suelta el llanto de amargura y decepción. Yo no me rindo, yo voy pa'lante, yo no me rindo, nunca lo haré, Dios es muy grande. Y la goza, mi médico de cabecera, Rafael Vallejo. Bueno mi gente, espero que le hayan gustado estos videitos, y que realmente me dejen su comentario, me digan si le gustó, no le gustó, pero realmente sin ofender, ya saben. Quédate en este video, suscríbete a mi canal, dale a la campanita, suscríbete, dale a la campanita, no te dejes flojera ni te dejes pesar, cada día tendrás un programa nuevo. Así que mi gente, muchas gracias, que mi Dios me lo bendiga, a todos ustedes. ¡Gracias!